Mira, el Partido de la Liberación Dominicana, a raíz de la salida del poder en el 2020, es un partido que recibió un embate, tanto de la fuerza del pueblo como del PRM, que en ese momento estaban aliados. Y la idea era destruir a la maquinaria electoral llamada PLD. Y casi lo logran, en principio. Pues nos menearon hasta las raíces. Luego de eso, el Partido de la Liberación Dominicana ha reaccionado, hizo una consulta interna para elegir su candidato presidencial. Luego vinieron los diferentes procesos. Y se ha ido posicionando en la mente del electorado dominicano, y muy especialmente en la mente del electorado del municipio de Puc.